hola amigos de guitarras y bajos exclusivos soy Tomas Julio y estamos en agosto de sale en toda la tienda aprovechen, vengan y llévense unos muy buenos descuentos en todo tipo de productos que tenemos acá asi que los espero buenos bajos, buenas guitarras, pedales, cables, cuerdas mejor dicho amplificación, de todo un poco nos vemos y y y y y